El capitán de los famosos, Pato Araujo, está dando de qué hablar, pues hace unos días salió a la luz que permanece en Hexatlón gracias a un acostón con Zudaiqui Rodríguez, pues durante el duelo de eliminación, fue la velocista quien le dio varias medallas doradas para que pudiera seguir en la pelea. Tras varios dimes y diretes, en uno de los circuitos del capítulo 88 de Hexatlón, Pato celebró de una manera poco profesional luego de que venció a Alex Castro. Por fortuna sus compañeros impidieron que se agarraran a golpes. Alex Castro y los contendientes reprobaron el acto, e incluso parte de su equipo, Aristeo Cázares y Patrick Lolliger. Punto. Hasta el momento no se sabe si Pato recibirá algún tipo de sanción por parte de la producción del reality show. Gracias por ver el video.